...que ella es de la Asociación de Cámara de Juguetes, de Argentina, perdón, de Juguetes y Afines, para que nos cuente concretamente esto que vos estabas adelantando recién. ¿Qué es lo que va a pasar esta próxima Navidad? ¿Va a haber juguetes? ¿Qué es lo que va a faltar? ¿Están en trámites? ¿Están cortadas las importaciones? ¿El ingreso? Laura, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos ahora? Primero, gracias por recibirnos acá en tu juguetería. Laura, ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy con los juguetes? ¿Van a faltar para Navidad? Mirá, hola a todos. Bueno, la verdad es que hoy podemos ver una juguetería que está llena de juguetes. Lo cierto es que hoy quien está percibiendo y está sufriendo esta situación es el importador. Todavía las jugueterías lo sienten muy poquito. Hay algunos faltantes, sí, de algunos productos, pero todavía esto no se siente como se va a sentir a lo mejor progresivamente. Dentro de unos 20 días, cuando a lo mejor, cuando la venta fuerte de la Navidad, que va a surgir en 20 días, va a empezar a tener su efecto porque se va a poder reponer. A ver, ahora está Laura Weisbein contándonos. Vamos a sentir la falta. Tenemos algún problema de audio que vamos a solucionar. Lo que está diciendo es, claro, que ahora están todavía con juguetes, pero los importadores no pueden traer juguetes nuevos, con lo cual apenas se empiecen a agotar. Los que ya están no van a tener recambio. Esto tiene que ver, Fede, con las restricciones que hay a importaciones, pero claro, estas no son cosas que se solucionan de un día para el otro, ¿no? No, claro. Lleva tiempo, por supuesto. Lleva mucho tiempo. Tienen que, para poder importar, tienen que exportar otra cosa o conseguir a alguien que exporte. Es un viejo mecanismo que inventaron durante el kirchnerismo y no es lo único con lo que hay problemas de stock. Y no solo los juguetes, hay problemas de stock en electrodomésticos, de todo. Bicicletas. Yo hace poco intenté comprar una bicicleta, es imposible. Además de que están carísimas, ¿no? Es que aparte de las bicicletas es un tema global, porque por el tema de coronavirus creció muchísimo la demanda y es a nivel mundial la falta de bicicletas y de la suba de precios. Sí, electrodomésticos, bueno, en realidad uno va al supermercado y ve góndolas vacías también, ¿eh? Hay cada vez menos variedad de productos, pero bueno, esto de los juguetes yo no lo conocía. Es muy bueno lo que trae Carla Ricciotti, sí, Ale. Sí, con la importación hay algunos que tienen importaciones que todavía no ingresaron, etcétera, por lo tanto está atrasada la entrada. Eso es lo que por lo menos a mí me dijeron con respecto a alguna bicicleta. No, está bien, pero atrasada por meses. Y el de la juguetería que estuvo cerrado durante 6, 7 meses necesita vender ahora, necesita vender antes de Navidad. No le sirve que le traigan el juguete en mayo del año que viene. Para ese entonces va a estar quebrado. Es un gran problema este. Y además, supongo yo, en el caso de los importadores, no, pero fabricantes que guardan especulando, ¿no? Obviamente con la suba de precios y con la inflación. A ver si está de vuelta Carlita. A ver, Tato, ustedes díganme, si nos escuchan, acá estamos de vuelta con Laura. Laura, nos estabas contando que de acá a 20 días puede empezarse a notar un faltante. ¿Esto por qué? Bueno, porque las importaciones que ya nos están permitiendo ingresar, se va a ver ese impacto dentro de unos 20 días, cuando el consumo por la Navidad empiece a ser muchísimo más fuerte, que es lo que pasa tradicionalmente. Por eso nosotros sugerimos y le decimos a los clientes y hacemos campañas para que la gente adelante sus compras y no sea, digamos, para que la gente pueda elegir lo que quiere comprar y no que compre lo que queda, digamos, lo que hay. Hoy vos vas a ver, la juguetería está relativamente llena, se está preparando para la Navidad. Este es el momento. Primero ve el importador esa situación y después un efecto en cadena le va a llegar a la juguetería. La verdad que la juguetería vive tanto de los productos importados como de los productos nacionales. Productos nacionales hay muchos. Normalmente se habla de un 40% nacional y un 60% importado, que tiene bastante, digamos, es muy coherente esa proporción porque el producto importado es el que invierte muchísimo también en campañas publicitarias a nivel mundial y los chicos demandan esa clase de productos. Son licencias que se buscan en el mundo y que los chicos argentinos también las quieren y que es lo que también trae la gente a la juguetería. Por eso para el jugueterio es tan importante ese mix, esa conjunción de ambas, de la convivencia de los productos nacionales e importados, porque es la variedad que siempre una juguetería necesita tener para poder atraer al público y a los chicos mostrarles novedades. Muy bien. Tato, ¿se está escuchando Laura? Chicos ahí en el piso, si quieren hablar con ella. Yo que le quería preguntar, Laura, gracias por atendernos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los importadores? ¿Qué te cuentan? Bueno, en este momento los importadores tienen dificultades, tanto para la firma de las licencias no automáticas, los juguetes tienen una protección ya a nivel nacional, para proteger justamente la industria, los juguetes pagan un arancel, un derecho de importación, el más alto de la Organización Mundial de Comercio, y ya hay una cierta protección. A su vez hay que conseguir una licencia que es no automática, muchos rubros han pasado, esto no es solo de los juguetes, a una licencia no automática que requiere, por supuesto, entonces una aprobación, y a las CIMIS, que son como las antiguas de Jai, que también se requiere la aprobación, hoy eso no estaría sucediendo, sucede muy a cuenta gotas, y en vísperas de la Navidad, imagínate que el importador está desesperado. Las viejas de Jai, ¿no?, que tenían que autorizar cada una de las operaciones, el gobierno te tenía... Miren, ustedes estamos hablando del año 2020, ¿no? El mundo va hacia el futuro y nosotros siempre hacia el pasado. Pedir autorización para importar un container con autitos, suena a una verdadera locura, Laura. Sí, la verdad es que nosotros pensamos como asociación que ciertas medidas que protejan la industria nacional son necesarias. Nosotros vemos que realmente las restricciones para importar debieran estar, y no es que no lo estén ahora, pero siempre debiera ser así, una restricción debiera estar sobre los juguetes que realmente tienen un valor muy bajo y que compiten deslealmente con la producción nacional, los juguetes que realmente imitan a veces y se traen bajo nombres que son imitaciones de licencias y que no son reales y prestan a confusión. Los juguetes deben estar todos certificados por los entes de seguridad, que certifican justamente la seguridad del juguete. Esas son las cosas que hay que proteger para proteger a los chicos y también para proteger la industria nacional. Nosotros entendemos que si esto fuera así, que es totalmente lógico, podríamos tener una convivencia muy sana y muy productiva para el juguetero, el comerciante, que la verdad que el comerciante es el que mueve también la economía de nuestro país, y son muchos. Del rubro te diría que hay aproximadamente unas 40.000 familias que viven del rubro del juguete. Fede, ¿vos tenés algún juguete por comprar? Sí, le quería preguntar justamente eso a Laura. ¿Cuáles son los juguetes que están faltando o que crees que van a faltar para las fiestas? Y también preguntarte junto a eso, ¿cuánto aumentaron los precios de los juguetes estos últimos meses? Mira, es muy interesante la pregunta que haces. Te voy contestando de a poco. ¿Cuáles son los juguetes que van a faltar? La verdad es que esta es una situación que la tienen muchos importadores, como por ejemplo importadores de ladrillos, de construcción. No quiero nombrar marcas por las dudas, pero te comento que esto va a faltar. Van a faltar monopatines. Esto es lo que yo me fui enterando. Pero en realidad va a faltar mucha mercadería porque esto no es algo puntual de una categoría de juguetes, sino se va a ir dando progresivamente en general, en todas las categorías. Por otro lado, me preguntaste acerca de los precios. Los precios de los juguetes importados en realidad no han aumentado prácticamente porque el dólar no ha aumentado. Nosotros tomamos el dólar oficial. Eso dentro de todo es una ayuda y también para el bolsillo del consumidor porque realmente... Bueno, qué lástima. Ahí se cortó. Juanpi tenía también para preguntar... Del que estamos hablando. No. No, no, lo perdimos, lo perdimos, ¿no? Sí. Juanpi, ¿cuál era tu pregunta? No, básicamente Laura hablaba del bolsillo de los consumidores y a mí se me ocurrió preguntarle cuál es el valor del ticket promedio a la gente, digamos, que va comprando, adelantándose. ¿Cuánto está gastando? Bueno, nos quedamos... Supongo que poco. Sí, mucho. Porque está todo muy limitado, obviamente. Obviamente. ¿Y cuál fue tu último... ¿Cuál fue tu juguete preferido, Juanpi? De cuando yo era chico, decís. Sí. Me acuerdo de una especie de... Eran los temerarios, que eran lo que hoy serían las Barbies, pero para los nenes, digamos, era otra época porque ahora está todo deconstruido, los chicos pueden jugar con las Barbies y no hay ningún problema, pero en aquel momento... No, nosotros jugábamos con él. ¿Cómo se llamaba el de Barbie, el novio de Barbie? Ken. Ken, con Ken. Con Ken. Este no era un Ken, era un temerario que era un astronauta. Y era como una especie de Roger Moore astronauta. Espectacular. Ese fue mi sueño hecho realidad. Yo te digo, Tato, compré hace poco para mi hijo. No sé si puedo decir la marca, pero eso... Ah, ya está, claro. Los muñequitos estos con el casquito... Los Playmobil, digamos. Ah, los Playmobil, sí. Bueno, eso también. Son muy caros. Muy caros. Eso les preguntaba... Pero esos deben ser importados, ¿no? Sí. Bueno, entiendo que sí, pero han aumentado mucho de precio. Aparte son con licencia. Sí. Son una marca con licencia. En nuestro tiempo de niñez había dos fabricantes distintos de estos mismos muñecos. Y me acuerdo que las naves espaciales o los castillos eran inaccesibles. No, y es imposible. El barco pirata, nada, es imposible. No, eso sale una fortera, hay que vender la casa. Bueno, a ver, Ale Maletti, adelante. Sí, tengo un consejo para...